Bienvenidos a otro vídeo para el canal, bienvenidos para otro vídeo de... Venimos a otra reacción chicos, de Duki Este trapero argentino, el cual ya sabéis que a mí me encanta Que voy a ir a un concierto de él cuando viene aquí de Barcelona Que creo que es el 5 o 6 de julio Voy a ir a verlo, voy a disfrutarlo Y chicos, vamos a ver el nuevo tema que sacó Duki de sorpresa Que es Duki con... Vicenteco, la bomba de tiempo Y bueno, básicamente se llama Entre Cuatro Paredes No he visto nada, no me he comido ningún spoiler, nada de nada Quería llevarme la sorpresa Y creo que me la voy a llevar porque tiene pinta de ser un tema un poco raro Un poco raro porque de la noche a la mañana la haya soltado así, sin más Duki No tiene tampoco mucho sentido Pero bueno, vamos para allá Underground Productions Present Ojo A ver, cuidado, ¿eh? Que empieza Bueno Tiene más créditos que cualquier película esto No sé, vamos a tenerlo que parar ahora Ahora lo paramos Pero tranquilos, no os preocupéis Yo hago ver que hablo un poquito Para que el detector de YouTube de Copyright Me deje tranquilo Y seguimos Ojo Un coche, ¿eh? Que... Ya, Duki Soy un marginal No diferencia entre bien al mal Tengo un problema con la autoridad Me llama a la calle Me habla a la ciudad Por un pecado Ah, entiendo por qué dice lo de entre cuatro paredes Porque está hablando de, entiendo yo, de la gente, pues bueno, que está en la cárcel, básicamente Gente que, pues bueno, quieres que no, o ha cometido algún delito, o varios, o por desgracia, asesinatos Y bueno, Duki parece ser que incluso está en una cárcel Es decir, este videoclip se lo han dejado grabar en una cárcel Interesante Interesante No sé si es una cárcel de verdad Voy a mirar un momento así rápido el... Los comentarios, a ver qué me dicen No cargan Fabuloso Así que vamos a seguir Tengo que decir que, a ver He visto... Yo soy bastante fan de las cárceles No para entrar, ya os lo digo No para entrar, pero solo para ver cómo son las cárceles por dentro Es decir, a mí si me dieran la oportunidad de pasar X tiempo Sin que me quedara antecedentes Sin que me quedara en mi historial de todo Es decir, en los antecedentes Solo por el simple hecho de la experiencia Os digo yo que me metería en una cárcel unos días para probar A ver lo que se siente Os lo digo en serio A ver lo que se siente Me gustaría, ya os digo, me gustaría Simplemente por ver Ya os digo desde aquí que no voy a cometer ningún delito No voy a jugarme mi vida Y todo por una tontería O por dos tonterías, las que sean Pero si pudiera, solo por la experiencia, lo haría Pero bueno, y también tengo que decir Y bueno, yo haber visto Varios documentales de cárceles Sé que las de Latinoamérica dan miedo Dan mucho miedo Mucha gente Es decir, las poblan demasiado Es muy complicado Vamos a seguir Pero está hablando de ello Realmente es algo que me sorprende Que está hablando De la gente de la cárcel De lo que es la cárcel Me llama la atención La verdad que Duki haya hecho esto Bueno, es interesante Es interesante Vamos a seguirlo A ver Ah, vale Este es Vicentico Pues no canta mal Uso bastante autotuner Pero no canta mal Os lo digo en serio No canta mal Pero, ojo Me ha molado, eh Me ha molado Os lo digo en serio Me ha molado Vamos a seguir Vente en el mal La verdad que es una lástima Que hay gente Que es realmente así Es decir No sabe lo que es El bien y el mal Y... Y es totalmente cierto Esto lo digo así Es totalmente cierto Pero bueno No se puede hacer nada Simplemente intentar rehabilitarlos Pues con la cárcel Pero a veces es incluso peor Porque... Dentro se juntan Con gente más mala O digamoslo así Gente con la que no deberían Pero bueno Eh... Yo creo que las cárceles Deben mejorar Sobre todo Ya aquí Creo que alguna Tendría que mejorar también Latinoamérica He visto ya os digo Algunas Y me dan miedo Yo viéndolo desde casa Me daría miedo estar ahí Porque las Ya os digo Las sobrepoblan Eh... Necesitas dinero para todo El que manda Se aprovecha de todo Es así Es así Y esperemos que Y bueno Que nadie Acabe en la cárcel Que nadie acabe en la cárcel Toquemos madera Que nadie acabe en la cárcel Pero yo os digo Que es Que es que no Una cosita Eh Una cosita Pero este tema Me ha llamado mucho a la atención Porque claro Duki Normalmente Pues se dedica más al trap A sus rollitos Pero que haya dedicado uno Eh... Al tema de Bueno Que se dice Entre las cuatro paredes Pero el marginal Es como diciendo Dedicándole a A alguien que está en la cárcel La verdad que es Curioso Es bastante curioso Vamos a seguir Y eso Dos mujeres ahí Pues mira Ya se ha acabado Pero os digo Esperemos que nadie de vosotros Acabe en la cárcel Por favor No hagáis tonterías Y nada más Simplemente Espero que os haya gustado el vídeo Dale like Suscribete Actívate la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Adiós